Tengo el honor y el agrado de darle la bienvenida al doctor Manuel Contreras, él es médico internista y hoy vamos a estar hablando acerca de los aminoácidos y el rendimiento deportivo. Sabemos que hay muchas familias, jóvenes, niños que a veces no rinden mucho en el deporte o que tienen tal vez mucho cansancio físico y mental o no tienen tal vez, o tienen desinterés sexual, tal vez a veces en algunas parejas y es por eso que vamos a hablar acerca de este producto que se llama Aminoax. ¿Qué es el Aminoax, doctor? Bueno, Aminoax es aspartato de arginina y como tal es un aminoácido semiesencial y la función de los aminoácidos como tal es poder contribuir a la formación de proteínas dentro del cuerpo, que las proteínas nos van a ayudar en cierta forma a poder regular funciones especiales de estructura en sí de metabolismo de las células como tal, crecimiento celular, etc. Entonces, los aminoácidos son como esos ladrillos que componen la pared que finalmente van a ser las proteínas, entonces son parte esencial para poder formar proteínas como tal y son esenciales en la vida de toda persona. Ok, y entonces al ser, pues en este caso, pues consumidos, ¿sirve para todo esto que yo acabo de decir? Por ejemplo, si uno tiene cansancio, si uno tal vez, pues ese es interés sexual que muchas a veces parejas dicen, pero porque lo tengo, o sea, ¿eso puede servir para poder ayudar? Sí, dentro de las múltiples funciones que tienen los aminoácidos, a veces uno los puede encerrar para ciertas enfermedades o para pacientes que tienen algún déficit, por ejemplo, nutricional y para esas personas dejarle aminoácidos como tal, pero más allá de eso, los aminoácidos como aspartato de arginina tienen una función importante en el desarrollo de funciones, por ejemplo, ha hablado usted lo del ejercicio, se ha visto que pueden incrementar o se ha visto que pueden mejorar la capacidad física de una persona, de un deportista de alto rendimiento, en pacientes que tienen sobrepeso también se ha visto que ha podido hacer una distribución de la grasa corporal, eso es interesante para poderlo tomar en cuenta, se ha visto también en pacientes con disfunción sexual que pueden mejorar la funcionalidad sexual y también la movilidad de los espermatozoides, que es también un punto importante a tomar en cuenta, tienen funciones sobre el sistema inmunológico, pueden hacer que las células que funcionan dentro de nuestro aparato inmunológico sean, se activen de mejor forma y con eso mejorar a constituir un perfil inmunológico de la persona mucho mejor y recientemente están haciendo investigaciones para poder ver el perfil cardiovascular de estas moléculas porque se cree que actúan con la secreción de un metabolito importante que es el oxido nítrico, que el oxido nítrico es una sustancia que lo que va a hacer es un vaso dilatador y como tal va a mejorar la perfusión a nivel de los órganos y específicamente a nivel cardiovascular puede ser un factor protector, entonces tiene cierto tinte de importancia y no solo en los pacientes que tienen un déficit como tal alimenticio, sino que también algo de protección que pudiesen recibir este tipo de suplementos. Qué interesante, es por eso que nosotros manejamos este programa para que usted pueda estar informado en casa acerca de este tipo de, bueno, no se le puede decir enfermedad, sino que el aminoáxido obviamente es una medicina que se toma en este caso lo que son los aminoácidos y a veces nosotros sentimos todos estos síntomas y no sabemos realmente qué es y es exactamente para eso que el doctor Contreras se encuentra con nosotros, o sea que el aminoáxido puede ser consumido por deportistas que realizan deportes tal vez un poco más exigentes o un poco más pesados, doctor. Sí, correcto. Se ha visto que los pacientes que realizan deportes extremos, por ejemplo, han mejorado sus tiempos, hay un estudio hecho en esquiadores que mejoraron un 8 a un 10 por ciento, la capacidad de hacer ejercicio mejoraron sus tiempos en un 8 a un 10 por ciento y eso resulta interesante. Y no solo desde el punto de vista de mejoramiento de la masa muscular, porque para poder entender qué hace el aminoácido, el aminoácido lo que hace es que forma proteínas y estas proteínas van a constituir al músculo y con eso vamos a mejorar la capacidad muscular del paciente. También está involucrado en el desarrollo de una mejor recuperación. Tienen un ejercicio extenuante un día, por ejemplo, en donde tengan mucho ejercicio, usan los aminoácidos y la recuperación para el día siguiente va a ser mucho mejor que si usted no consume un aminoácido, porque va a tener los elementos necesarios para poder tener una óptima recuperación como tal. Entonces, son varias las virtudes. En pacientes deportistas es donde más se ha empezado a estudiar la molécula como tal, porque son muchas virtudes para poder administrar aminoácidos en deportistas. Ok. ¿Y cuáles serían los beneficios, en este caso, de un paciente que consume aminoácidos y quiénes pueden tomarlo? Bueno, cuando hablamos de qué paciente lo pueden tomar, es un grupo bastante grande. Vamos por edades, pacientes mayores de 12 años. Primero, los pacientes que lo van a necesitar como un tipo de recuperación nutricional, por ejemplo, aquellos que hayan tenido alguna enfermedad crónica que haya sido importante o de bastante tiempo de evolución, que necesiten una recuperación nutricional, esos son pacientes que deberían de utilizar aminoácidos. Si vamos a los pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad, pero necesiten utilizarlo los deportistas de alto rendimiento, pacientes que necesiten que sean obesos y que necesiten hacer una redistribución de la grasa corporal, que estén en algún plan de alimentación. Es importante también mencionar que los pacientes veganos o las nuevas dietas que están de moda, con restricción de la carga de proteínas, deberían de consumir este tipo de alimentos, este tipo de suplementos, porque eso los va a ayudar a restituir todo lo que no logran obtener por la alimentación. Entonces, son pacientes que van a necesitar en cierta medida utilizar este tipo de medicación sin tener una patología como tal, sino que parte de sus costumbres es tener una dieta diferente y necesitan un aminoácido como complemento nutricional como tal. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, que eso vendría siendo, ya respondió a la pregunta, ¿quiénes lo pueden tomar y cuáles son los beneficios realmente? Que son múltiples, honestamente yo no tenía ni idea que los aminoácidos realmente nos podían beneficiar de tal manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dosis que usted recomienda de aminoax a los pacientes que en este momento dicen, bueno, tengo estos síntomas, quiero comenzar a tomar aminoácidos, ¿cuál es la dosis recomendada de aminoax? Ok. La dosis que uno recomienda o la habitual es administrar arginina entre 3 a 5 gramos diarios que se puedan consumir con la alimentación y la dosis que trae el medicamento del que estamos hablando son 5 gramos de arginina que lo recomendable es administrarse con un tiempo de comida para poder tener una mejor absorción del nutriente y aprovechar las virtudes del medicamento como tal. ¡Qué increíble! Bueno, doctor, y ya para finalizar, cuéntenos algunos efectos secundarios. Ya hablamos de los beneficios, ¿para qué sirve? ¿Quiénes lo pueden tomar? Sabemos que a partir de los 12 años, ¿cuáles serían los efectos no deseados o secundarios al consumir aminoax? Al ser una molécula o al ser un componente que está presente en el cuerpo no debería de causar reacciones secundarias pero los componentes o con lo que se combina la droga para poderse administrar al cuerpo pudiesen causar en algún momento algún proceso alérgico, muy raro, reportado menos del 3% después del consumo de este tipo de medicamentos y básicamente no debería de haber reacciones como tal. Las que han sido reportadas, diarrea, estreñimiento, por ahí que son las más comunes que a la hora de omitir el medicamento, al hacer una toma, omitir la toma, los síntomas desaparecen sin administrar ninguna terapia alterna. Bondades, no se han visto reacciones alérgicas importantes con el consumo de los medicamentos como tal y entonces para hacer un medicamento bastante seguro de administración en todo tipo de pacientes siempre mayores de 12 años. Siempre mayores de 12 años, recuerde eso muy bien, mayores de 12 años. ¿Alguna recomendación final que le quiera brindar a todos los televidentes que lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube, doctor? Gracias. Y lo importante es que muchas veces cuando miramos este tipo de suplementos como tal pensamos solo en instancias cuando tengamos una enfermedad pero hay veces en donde necesitamos este tipo de suplementos sin tener una patología como tal. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Entonces, si nosotros en nuestra vida diaria hacemos ejercicio y necesitamos mejorar nuestra masa muscular, por ejemplo, este tipo de suplementos puede ayudarnos a mejorar la capacidad muscular, a mejorar el tono muscular de un paciente como tal. El paciente obeso puede ayudar a mejorar la distribución como tal. Entonces, son muchas virtudes. No solo esperar a utilizarlo en una situación de enfermedad como tal o de recuperación nutricional, sino usarlo como un preventivo, usarlo como un medicamento que le puede servir para poder evitar y mejorar las condiciones actuales de los pacientes como tal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Están apareciendo los datos del doctor en pantalla. Doctor Contreras, por si usted tiene tal vez alguna otra pregunta, consulta, quiere ir a visitar al doctor y saber un poquito más acerca de los aminoácidos y este suplemento llamado Aminoax. Le agradecemos muchísimo. Gracias a usted en casita por acompañarnos en una entrevista más aquí en The Salud TV. Gracias.